hola chicos y chicas hoy quiero enseñarles a hacer una blusa sin costura fácil y rápido cogemos un metro de tela de licra poliéster lo doblamos de esta forma nos viene quedando en medio metro aquí está el metro doblado emparejamos bien que las las puntas nos queden bien uniformes de esta forma ubicamos aquí está el doblez y vamos a marcar por esta por esta línea marcamos 7 centímetros así de sencillo y bajamos ocho centímetros o 9 pongámosle 9 centímetros ese es el escote y hacemos esto esto algo sencillo y medimos de esta parte hacia abajo medimos 8 centímetros que este viene siendo el hombro de estos 8 centímetros medimos 17 a 18 centímetros para armar la la sisa hacemos lo siguiente listo que hacemos cortamos y cortamos esta parte cita que marcamos y ya nos queda la blusa de esta forma la abrimos y ya aquí tenemos la blusa bueno chicos y chicas esta es la blusa miren qué bien horma no fue necesario hacer mucho simplemente coger un metro de tela tijeras cortar y hacen sus propias blusas mire como horma miren la parte de atrás como queda se la pueden colocar con pantalones con faldas como quieran es fácil y sencillo este es el pequeño vídeo que quería enseñarles en el día de hoy espero les saquen provecho lo pongan en práctica y hagan sus propias blusas pongan a volar su imaginación